Me tropecé con tu mirar Para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí Todo se ignora Me dices que eres para mí Que si pensé que me perdí Me equivoqué Que recomiense desde ahora Acéptame en tu corazón Tal como ves No ves que estoy Que no me cabe en el alma El sufrimiento Que estoy muriendo por dejar En algún sitio muy pesado Y tras de ti sin más pensar Salir corriendo Compréndeme que ahora estoy En desventaja Si me voy Ya te busqué Y no me quedo Otra salida Que todo es precioso Por dar Hasta que logres arrancar Última gota de mi llanto En esta vida Me tropecé con tu mirar Y aún no me puedo levantar Si por mí fuera Que no me quedo No sé desde ahora Acéptame en tu corazón Tal como ves No ves que estoy Que no me cabe en el alma El sufrimiento Que estoy muriendo Por dejar En algún sitio muy pesado Y tras de ti sin más pensar Salir corriendo Compréndeme Compréndeme que ahora estoy En desventaja Si me voy Ya te busqué Y no me quedo Otra salida Que todo es precioso Por dar Hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto En esta vida Que todo es precioso Por dar Hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto En esta vida Me tropecé con tu mirar Y aún no me puedo levantar Si por mí fuera Quiero irme ya